Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy vengo a hablaros sobre la gran ventaja que tiene Xbox respecto a PlayStation especialmente, y esto es algo que vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo. Muchas veces se ha hablado especialmente con esta nueva generación sobre que si el DualSense era lo más importante, que si era un paso adelante, que si el SSD mágico de PlayStation iba a ser impresionante, iba a conseguir cosas que no iba a poder conseguir Xbox. Bueno, muchísimas cosas que hemos estado hablando, que si los videojuegos exclusivos de Sony tienen un valor objetivo muy superior al de la competencia, etcétera, etcétera. Pero señores, hoy vamos a hablar sobre cuál es la verdadera ventaja que tiene Xbox y que ofrece a todos nosotros, a sus usuarios. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, para entender esta ventaja de la que voy a hablar, hay que comentar dos cositas antes. La primera es que la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno a la compra de Bethesda. Bueno, más que el visto bueno, ha dicho que no encuentran ningún tipo de motivo por el cual parar esa compra. De hecho, en el informe que han aportado, en el informe que han publicado, dan 10 días, si no recuerdo mal, para que alguien que tenga algo que aportar en contra de esa compra muestre las pruebas o lo que quiera que sea, ¿vale? Así que, a menos que alguien pueda probar que haya algo ilegal o algo raro, alguna práctica monopolística o que ponga en peligro el mercado o cualquier cosa, lo tiene que aportar en estos días, si no, pues la compra se hará efectiva y no habrá ningún tipo de problema. Por otro lado, también se habla ahora de que Xbox, Microsoft, podría estar interesado en comprar Paradox, Paradox Entertainment. Aquellos que seáis fanáticos de PC, que juguéis sobre todo en PC, seguramente os suene y esta es una de las empresas que más juegos de estrategia tiene en su poder. De hecho, tiene algunos realmente importantes, como por ejemplo Crusader Kings, que salió el 3 hace poco, hace algunos meses se salió directamente en Game Pass, tiene juegos como City Skylines, tiene juegos, tengo aquí la página de Paradox, tiene juegos como Stellaris, como Imperator Rome, como Hearts of Iron, tiene Battletech, Survive on Mars, bueno, en fin, como veis, pesos pesados de la estrategia, estamos hablando Crusader Kings, Hearts of Iron, estos juegos, señores, City Skylines, Imperator Rome, Stellaris, señores, juegazos de estrategia. Cualquier amante de la estrategia puede dar fe de que estos son pesos pesados dentro de la estrategia en PC. De hecho, el señor comisario Lurkan, que es muy fan de este tipo de juegos, puede venir y ampliar la información, porque él sabe mucho y juega mucho a este tipo de juegos. Sin embargo, es a mí a quien le toca hacer este vídeo hoy. Así que, señores, Microsoft interesados en comprar Paradox. ¿Por qué? ¿Por qué Microsoft ha comprado Bethesda? ¿Por qué Microsoft ahora está pensando en comprar Paradox? Esto es un rumor, no está claro, pero para mí todo empieza a tener sentido. No sé si esto saldrá adelante, si no saldrá adelante, pero la compra de Paradox, yo creo que sería un paso en el buen camino y que además estaría dando fe de este plan maestro, entre comillas, del que yo llevo hablando aquí en el canal desde hace bastante tiempo. Y es que el objetivo y la gran ventaja que tiene Xbox respecto a sus competidores es la variedad de géneros que tenemos en el Xbox Game Pass. ¿Por qué digo que esta es la ventaja? Pues esta es la ventaja porque independientemente del género que te guste, vas a tener una buena cantidad de juegos pertenecientes a ese género y además de muy alta calidad disponibles en Xbox Game Pass. Tanto en PC como en consola, como poco a poco cada vez hay más en teléfonos móviles, tablets, etc. Y llegará el momento en el que todo esté disponible en las televisiones, en vuestro televisor, simplemente con un pincho, un USB, bueno, HDMI, lo que sea, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Un pendrive o algo así, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque analizando la competencia, viendo por dónde tira Sony, que es de quien más hablamos aquí, no tanto Nintendo, pero también, pero sobre todo Sony, hace... vemos que... vemos que muchos de los juegos son muy parecidos. Es que gran parte de los juegos que muestran como propios son casi todos muy parecidos. De hecho, lo estuve hablando con un buen amigo mío, con el... Chris Redd, que es el bajista de mi banda, la banda en la que toco con mi mujer. Sabéis, tenéis el enlace debajo, en la descripción del vídeo. Que él se pasó Ghost of Tsushima y yo no lo he jugado todavía porque no he podido comprarlo y tampoco tengo tiempo. Me gustaría jugarlo en PlayStation 5, a ver si pudiera ser. Y le pregunté, oye, ¿qué tal? Y él es más fan de PlayStation que yo. Y me dijo, pues está muy bien, me ha encantado, pero es como todos los juegos de PlayStation, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque al final la mayoría de los juegos exclusivos de PlayStation son aventuras de acción, muchos de ellos con mundo abierto y con cierta carga narrativa en cuanto a cinemáticas y demás, ¿vale? Podemos hablar de muchísimos juegos, pero si nos vamos a los últimos, Ghost of Tsushima, tenemos también The Last of Us 2, tenemos también Horizon Forbidden West, tenemos Uncharted, tenemos Ratchet & Clank, tenemos... ¿qué más tenemos? Uncharted, Ratchet & Clank, me he dejado un par de ellos seguro. Pero bueno, hablando de estos juegos en concreto, seguro que vosotros podéis nombrar muchos más, pero es que es ya súper tarde y llevo todo el día trabajando y tengo la cabeza realmente frita, ¿vale? Entonces, hay veces que me va el cerebro un poquito más lento, ¿vale? Quitando los juegos de aventura gráfica como fueron Detroit y demás, no da la impresión, a lo mejor la impresión es solamente mía, de que la mayoría de juegos son muy parecidos, de que en realidad no hay tanta variedad en los juegos exclusivos de PlayStation 5. Esto no tiene por qué ser negativo, porque yo he dicho directamente siempre que me encantan los juegos exclusivos de PlayStation, Days Gone también, otra aventura de acción de mundo abierto, por ejemplo, ¿no? A mí me gustan muchísimo, Infamous, otra aventura de acción de mundo abierto, ¿no? En fin, me gustan muchísimo, seguramente haya más que me esté dejando ahora mismo en el tintero, pero el problema es que no hay demasiada variedad como tal. Sí, bueno, tenemos Gran Turismo, que espero que llegue y que venga de nuevo con la nueva entrega por la puerta grande, que llegue a ponerse al nivel del Forza Motorsport, ojalá, pero es que faltan muchos otros géneros, señores. Hay muy pocos géneros, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces, señores, si nosotros tenemos un Game Pass en el que hay juegos de todo tipo, juegos de lucha propios, hay juegos de lucha como Killer Instinct, por ejemplo, tenemos juegos de scroll lateral también, como por ejemplo el Battletoads, que bueno, que me podéis decir, bueno, es un AA, bueno, es un AA, pero el género está ahí, ¿no? Quiero decir que estamos tratando géneros que pueden ofrecer Xbox, que Xbox puede ofrecer a los usuarios propios. Entonces, ahora, juegos de estrategia, es que si Xbox comprara Paradox y ofreciera todos los juegos de Paradox, ¿qué otro servicio de suscripción te puede ofrecer este tipo de juegos? Juegos de estrategia, juegos de conducción brutales como los Forza. Es que la gente piensa que, bueno, durante mucho tiempo se ha pensado que Xbox solamente era bueno en los shooters, en los Gears y en los Halo, pero es que hay mucho más, es que si entras al Game Pass, hay prácticamente de todo. ¿Qué género te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Plataforma? Mi mujer ha visto algo y se está hartando de reír, pero no sé qué es. Bueno, señores, la variedad que tenemos en Xbox, en Xbox Game Pass, para mí es la gran ventaja, sobre todo porque ahora que se ha efectuado la compra de Bethesda, que prácticamente no creo que nadie pueda aportar algo para parar esa compra, con estos 23 estudios, que ahora se supone que hay otros 3 más escondidos, que no los han revelado todavía, todo esto con 20 y tantos estudios, vamos a decir 23, 25, 26 estudios trabajando, algunos de ellos incluso en varios proyectos a la vez, la cantidad de títulos y la variedad de títulos que vamos a tener en Xbox va a permitir que te guste el género que te guste, vas a encontrar algo para ti. Estoy seguro. Independientemente de lo que te guste, Xbox va a tener algo para ti. Y creo que este es el objetivo, que más o menos se alinea un poco con el objetivo de Netflix, de Amazon Prime, etc., HBO y demás, de tener series, películas, contenidos de géneros muy distintos, para que independientemente de lo que te guste, tú siempre tengas algo a lo que acudir o algo que disfrutar, ¿no? Entonces, creo que esta es la gran ventaja que tiene Xbox respecto a PlayStation especialmente. Y también creo que en este sentido puede ser una desventaja para PlayStation, porque sí es verdad que a aquellos que nos encantan los juegos exclusivos, las aventuras de acción de PlayStation, que yo creo que la mayoría de las personas que estáis aquí, en este canal, seguramente a la mayoría os guste este tipo de juego. Si hay alguien que no le guste, pues que lo ponga debajo y no hay ningún tipo de problema. Pero es que hay personas a las que le apetece otro tipo de juego. Y lo que no entiendo, es una cosa que, bueno, sí lo entiendo. Y en realidad creo que lo están haciendo medianamente bien. El tema de, por ejemplo, Destruction All Stars, que es verdad que ha recibido malas críticas y demás, malas o no muy buenas, como vosotros lo queráis ver, me parece que es un punto inteligente para Sony, porque diversifica un poco los géneros que ofrece. Y teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de usuarios que juegan a PlayStation para jugar a Fortnite, pues yo creo que prácticamente Sony estaba tardando en ofrecer un juego free to play del estilo de Fortnite para todos aquellos que son aficionados a ese juego. De hecho, creo que sería lo más inteligente ver a qué estilos suelen jugar tus jugadores, los jugadores, tus clientes, entre comillas, para ofrecerles más de lo que ellos juegan. Entonces, por eso digo que creo que Destruction All Stars es un paso en el buen sentido, a pesar de que a mí no me llame la atención ese juego. Es cierto que, sinceramente, si me compré una PlayStation 5 será de lo último que pruebe, sinceramente. Pero quizá lo probaría, ¿por qué no? Yo qué sé. Aunque no es un juego que me llame mucho la atención. Pero creo que esta variedad es algo que a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que el Game Pass continúe creciendo, porque os recuerdo que hace dos años cuando yo empecé con el Game Pass no tenía nada que ver lo que había con lo que hay ahora. Lo que hay ahora es infinitamente mejor y cada vez va a haber más. Y el hecho de tener tantos juegos de lanzamiento que podéis decir, por ejemplo, ahora que está de moda y que hemos hablado también de The Medium. En mi vídeo anterior también hablé un poquito sobre The Medium. Bueno, en mi vídeo anterior, en varios vídeos anteriores. Me decís, bueno, pero es que The Medium no es perfecto, no es un triple A, no es el mejor juego, bla, bla, bla. De acuerdo, sí, estamos de acuerdo. The Medium tiene sus fallos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es una propuesta de aventura de horror, aventura gráfica de horror que aquellos a los que nos gusta la propuesta, pues es genial. Es genial tener este tipo de juegos desde el día uno. Y a mí que me encantan los survival horror, me gustan más los survival horror que las aventuras gráficas de horror, pero bueno, ahí está. Tener juegos de este estilo que vienen de vez en cuando, pues es una maravilla, señores. Y esta gran variedad creo que va a jugar a favor de Xbox. Porque es que si te gustan los juegos de coches, ¿qué sitio mejor que el Game Pass? Si te gustan los juegos de lucha, también puedes venir al Game Pass. Si te gustan los juegos de estrategia, señores, tenemos Crusader King ya, tenemos Crusader King 3, tenemos Hearts of Iron, tenemos también Company of Heroes. Es que hay una cantidad de juegos ya de estrategia impresionantes. Entonces, tenemos muchos juegos que van a venir muchísimos juegos que van a venir. Y creo que empezando por Hellblade. Hellblade va a ser una verdadera maravilla, señores. Han salido ahora imágenes nuevas. Una sola imagen, en realidad, de la iluminación. Estaban haciendo proyectos de iluminación. Y la gente se está poniendo muy nerviosa. No entiendo por qué la gente se pone nerviosa. La gente parece que se pone muy nerviosa porque hay información nueva sobre Hellblade. ¿Después de cuánto? ¿Después de un año sin información nueva? Yo no sé si ese juego verá la luz este año, el año que viene o lo que sea. La verdad, no tengo mucha idea. Espero que sea final de este año o si no el año que viene. Espero que no tarden mucho más. Pero ese juego tiene una pinta impresionante. ¿Y cuánta gente creéis que va a venir al Game Pass? Que va a pagar su suscripción de Game Pass solamente para jugar a Hellblade. Pues yo creo que más de uno, señores. Que Hellblade va a ser un gran atractivo para que la gente entre en el ecosistema de Xbox. Al igual que Halo Infinite. En el momento en el que salga Halo Infinite, la gente va a correr para suscribirse al Game Pass. Bueno, habrá gente también que comprar al juego, claro que sí. Pero Halo Infinite, eso va a ser un puñetazo en la mesa impresionante. Sobre todo porque ya hemos visto, ya hemos visto a medida que han ido saliendo nuevos diarios de desarrollo y nueva información, que todo eso que vimos del brute y todos esos memes y demás circunstancias poco lamentables sobre el anuncio del juego, se debía a que había muchísimas características que directamente no estaban implementadas. Así que eso no va a ser así en el juego. Va a estar todo muy mejorado. Y las últimas imágenes que han salido han sido realmente impresionantes, señores. Una verdadera maravilla. Así que a medida que vayan llegando más juegos, el Game Pass solo va a crecer. El Game Pass solamente va a crecer. Y yo creo, sinceramente, que si nosotros miramos los juegos que tiene PlayStation anunciados de cara al futuro, tenemos Horizon Forbidden West. Seguramente sea uno de mis juegos favoritos. Ya sabéis que el primero me encantó. Pero sigue siendo una aventura de acción. God of War Ragnarok es otra aventura de acción. Ratchet & Clank Rift Apart. Lo mismo, ¿no? Spider-Man Miles Morales. Pues al final son todos juegos muy parecidos que ya digo, a mí me encantan y yo seguramente los compraría prácticamente todos. Bueno, creo que el que menos me llama la atención de todos, aunque sea un sacrilegio, es el God of War. Pero el Ratchet & Clank me llama bastante la atención. El Spider-Man también, ¿por qué no? Aunque que no os quepa duda que ya hay un Spider-Man 2 en desarrollo. Eso está clarísimo, señores. Y a ver qué más cosas anuncian, porque creo que deberían anunciar juegos distintos. Deberían anunciar juegos de más estilos para atraer a más público. Quizá pudiera funcionar. Aún así, hay que tener en cuenta, y lo hemos hablado también en el canal, que los usuarios de consolas son un pequeño porcentaje de los usuarios de todos los que juegan a videojuegos. Y que la mayor parte de gente que juega a videojuegos lo hace en los móviles. Así que ahí tenemos el xCloud, que es por donde Microsoft quiere entrar también en ese mercado. Así que, señores, Microsoft prácticamente, como he comentado aquí, con su plan maestro, está intentando entrar al mayor número posible de jugadores independientemente de dónde jueguen. Y esto me parece una verdadera genialidad. Me parece una manera muy correcta y muy apropiada de ver las cosas. O sea, ellos van pensando en lo grande a lo grande y no se centran simplemente en el mercado de jugadores casuales de consola, que juegan a Fortnite o a FIFA o a lo que sea. O ni siquiera a los jugadores hardcore que juegan a su The Last of Us 2, a Demon's Souls, etc. Además, teniendo en cuenta que a día de hoy es imposible comprar una consola o casi imposible, pues ahí tenemos un problema importante. Así que nada, señores, como estamos viendo, aquí lo tenemos. Variedad, señores. La variedad es en lo que Xbox va a apretar, donde va a dar su do de pecho, por donde va a destacar especialmente, además de por tener títulos impresionantes. Y yo no creo, como sé que va a decir alguien en los comentarios, bueno, sí, muchos juegos muy distintos, pero todos mediocres. Hombre, habrá que esperar a ver cómo salen estos juegos, ¿no? Habrá que esperar a ver, porque no creo que nadie diga que Gears 5 es un juego mediocre, o que Forza Horizon es un juego mediocre, o que Ori and the Will of the Wisps es un juego mediocre, ¿ok? Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Así que nada, señores, dejadme un comentario con lo que vosotros pensáis. Me quedo esperando vuestras opiniones, vuestros puntos de vista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar al final. Os invito a que me sigáis en Twitch, en PlayStation, en Xbox, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!